vamos a ver si ahora funciona estaba diciendo antes ha habido un problema técnico y el vídeo se ha cortado lo siento voy a volver a empezar porque como dije antes quería que este vídeo estuviese entero sin cortes y sin edición ni nada voy a hacer este directo en twitter y lo voy a subir sin editar, sin cortar directamente a youtube y voy a contestar a los principales pseudo argumentos las principales chorradas que han ido saliendo en los comentarios que me han dejado los sectarios de los biólogos por la verdad después de que los del grupo biólogos por la verdad dejaran mi vídeo en su canal de telegram específicamente pidiendo que me bajaran el vídeo cosa que no vais a conseguir bien, lo primero es el tema de los insultos lo primero que quiero comentar y es que hay mucha gente que me está diciendo que por el hecho de que yo insulte a los mentirosos y a los embaucadores estos estoy desacreditándome y por tanto mis argumentos ya no valen eso no tiene ningún sentido yo no sostengo mi argumentación en los insultos eso sería una falacia a dominem y en ese caso tendréis razón pero no es lo que yo hago yo los insulto por un lado digo que tienen menos luces que un árbol de navidad en agosto y los llamo negacionistas que por cierto no es ningún insulto es una observación cualquier persona que dogmáticamente niega una realidad científica comprobada es un negacionista y por tanto llamarles negacionistas no es insultarles es definirles pero admito que decir que tienen menos luces que un árbol de navidad en agosto es un insulto sin embargo mi argumentación no se sostiene en un insulto mi argumentación en 15 puntos se sostiene en pruebas científicas pruebas científicas que por cierto podéis dejar de pedirlas en los comentarios porque las tenéis en la descripción del vídeo o sea que dejad de hacer el tonto y abrid la descripción que es que además lo ponen un cartelito abajo dice abajo las referencias científicas en la descripción basta con hacer clic en la descripción y cuando se te despliega ahí vais a ver las referencias científicas así que dejad de pedir referencias científicas el caso es que me hace gracia porque me repetís mucho eso de que los argumentos o sea de que los insultos están desacreditando mi argumentación cuando no es así porque mi argumentación se sostiene en pruebas y por otro lado la mayoría de vosotros me insultáis ¿no os dais cuenta del absurdo? o sea me estáis diciendo que yo no tengo que insultar pero luego vosotros me insultáis a mí y ojo porque esta es la clave me insultáis y no presentáis argumento alguno es decir toda vuestra fuerza argumental está en los insultos ¿no os dais cuenta del argumento? me estáis acusando a mí de algo que no he hecho pero que vosotros mismos estáis haciendo dadle una vueltita a eso dadle una vuelta a ver qué tal otra otra movida es lo de apelar a mi valentía él es un cobarde eres un cobarde ¿y qué? ¿y qué? puedo ser valiente puedo ser cobarde ¿influye eso? no influye lo más mínimo eso es una apelación a dominem otra vez mi valentía o mi cobardía no resta en modo alguno valor a mis argumentos mis argumentos tienen valor propio por su estructura argumental y por la base en la que están sostenidos que es una base científica que son pruebas científicas ¿de modo que? puedo ser cobarde o puedo ser valiente eso no influye lo mismo que los que me piden que les diga cuál es mi formación académica bueno, yo soy doctor en biología tengo una licenciatura en biología un máster en valoración de riesgos naturales en el cual por cierto estudié también epidemiología y un doctorado en biología pero es que yo podría ser fontanero o limpiador o yo que sé piloto de avión taxista o cerrajero no cambia el hecho de que mis argumentos son sólidos mis argumentos esos tienen en pruebas científicas y por tanto como decía aquel proverbio la verdad es la verdad la diga vámenon o su porquero ese clasismo asqueroso y titulitis que buscáis con dime cuál es tu 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 profesión o tu formación académica qué más da cuál sea mi formación académica da igual es irrelevante hay premios nobel que creen en la homeopatía y hay gente muchísimo más humilde que tiene un conocimiento científico mucho más profundo así que dejad de buscar a ver cuál es la formación académica que tengo da igual yo podría ser como digo podría ser arquitecto o podría ser sacerdote o podría ser barrendero o podría ser doctor en física daría igual el peso de mis argumentos es el mismo el peso de los argumentos no radica en quién soy yo radica en las pruebas que existen las pruebas científicas en los que se sostienen esos argumentos así que dejad de preguntar yo soy doctor en biología si os interesa tanto pero como digo da igual y si queréis mi número de colegiado lo tenéis en mi página web y mi página web la tenéis en la descripción o sea que estáis pidiendo datos por cierto algunos me criticáis porque no me presento bueno pues yo al principio del vídeo de este no porque me trae sin cuidado pero al principio de los vídeos en mi canal digo hola soy baringüeyon de curiosa biología ahí me estoy presentando si tienes más interés en saber quién es baringüeyon de curiosa biología googlea o entra en la descripción y ahí encontrarás mi página web personal entras en mi página web y vas a ver mi currículum o sea que es que tampoco es tan complicado tenéis la capacidad investigadora de una ameba y así os va que os creéis las gilipolleces de los cuatro sectarios vamos a al tema al tema del currículum quiero insistir en algo en el tema del currículum y es el valor que le dais a que cari mulis tiene un premio nobel y fue el inventor de la pcr bueno pues si cari mulis tiene un premio nobel precisamente por desarrollar la técnica de la pcr y que y que cari mulis creía que que hablaba con un mapache alienígena luminoso y eso es así o sea lo dijo él mismo así que solo porque es un premio nobel debemos asumir que existen mapaches alienígenas luminosos no verdad los premios nobel se equivocan los premios nobel son seres humanos y se pueden equivocar como cualquier otra persona y que tenga un nivel académico alto y que haya ganado un premio relevante no lo hace una autoridad en todo no es así no es así no funciona así si el inventor del paraguas descubre que alguien ha modificado ligeramente el diseño de su invento para clavarlo en la tierra o en la arena de una playa y dar sombra y él dice no 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 mi invento era para llevarlo en la mano y parar el agua cuando llueve para cubrirte del agua bueno vale tu invento servía para eso pero hemos avanzado en el conocimiento y hemos descubierto otras formas de aplicar tu invento a otros problemas el invento original de Karimoulis lo que Karimoulis desarrolla es un sistema de amplificación de ADN aleatorio es decir amplifica cadenas aleatorias de ADN y las haciendo que de unas pocas haya muchas es una fotocopiadora de ADN lo que pasa es que cuando en vez de utilizar el protocolo que inventó Karimoulis mejoramos ese protocolo utilizando cebadores específicos de cadenas concretas lo que hacemos son amplificar esas cadenas concretas si la cadena está la encontramos y si no está no la encontramos por eso el invento de Karimoulis que es la PCR modificada puede servir para identificar o para encontrar la presencia de un virus ya está no tiene más misterio y que Karimoulis negase ese hecho hasta la muerte no hace que la PCR no sirva la hemos utilizado para pruebas forenses en casos de en crímenes o la hemos utilizado por ejemplo para las pruebas de paternidad entonces negar que una PCR sirva para encontrar una cadena específica de ADN como negaba Karimoulis erróneamente implica negar que las pruebas de ADN que se han hecho para todas estas personas que ahora mismo están en prisión porque los encontraron culpables gracias a una prueba de ADN encontrada en la escena de un crimen están en la cárcel sin pruebas es afirmar que están sin pruebas o es afirmar que las pruebas de paternidad que sirven para verificar que una persona es padre de otra son pruebas que no tienen validez eso es lo que estáis afirmando estáis negando más de 20 años de aplicaciones exitosas de la técnica de la PCR estáis negando pero bueno recordemos hablamos de gente que está negando la teoría microbiana de la enfermedad infecciosa así que lo de negar la realidad es algo que se os da bastante bien luego os sorprende que os compare con terraplanistas estáis haciendo lo mismo estáis haciendo lo mismo igual que la forma de la tierra es un hecho que es un geoide ligeramente achatado por los polos y con ciertas irregularidades a lo largo de superficie y eso es un hecho es un hecho que las enfermedades infecciosas se transmiten a través de microorganismos o de sean de bacterias de hongos o de virus eso es un hecho vosotros negáis un hecho establecido un hecho comprobado un hecho un suceso natural que podemos observar que podemos analizar y que llevamos siglos estudiando negáis la realidad sois negacionistas negáis la realidad igual que niega la realidad un terraplanista o un creacionista o un homeopata negáis la realidad entonces la analogía que hago con el terraplanismo es una analogía perfectamente válida porque hacéis lo mismo exactamente lo mismo por cierto esto me lleva a la siguiente parte lo del debate muchos decís es que el debate para arriba el debate para abajo repetís esto de que no tienes valor que no tienes huevos no sé qué qué debate qué debate no hay debate apeláis mucho al debate científico pero es que no hay debate científico aquí no hay debate científico un debate científico y además esto fíjate hace un mes que defendí mi tesis y ahí tuve un debate científico un debate científico en primer lugar es constructivo es constructivo no es un show televisado en el cual dos personas se lanzan los trastos a la cabeza y gana el que tenga los trastos más grandes no eso no es eso no es un debate científico eso es sálvame deluxe eso no es un debate científico un debate científico es una conversación en la cual dos o más personas que tengan visiones diferentes respecto a un mismo hecho o hipótesis distintas e igual de plausibles respecto a una misma observación o explicaciones distintas pero igualmente plausibles respecto a un conjunto de datos ponen en común esas hipótesis distintas o esas posibles explicaciones para poder llegar a una conclusión mucho más sólida y mucho más coherente porque muchas veces nos encontramos con que un mismo conjunto de datos se puede explicar de distintas maneras y un debate científico lo que intenta es buscar la mejor explicación entre todas las posibles y para eso pues establece un debate en el cual cada parte presenta sus pruebas o las posibles evidencias que puedan dar favor a su propia hipótesis y en ocasiones no gana nadie porque se descubre gracias a esos debates que ambas hipótesis son igualmente plausibles y que por tanto las dos podrían llegar a explicar o se puede llegar incluso a hipótesis intermedias en las cuales las dos tengan poder explicativo se me ocurre un debate científico de calidad es por ejemplo el que tuvieron en su día los partidarios del darwinismo más puro del gradualismo a gran escala con los partidarios del equilibrio puntuado eran dos hipótesis distintas y las dos plausibles de cómo funcionaba la evolución a gran escala eso es un debate científico y se estableció un debate científico perfectamente legítimo y hoy en día sabemos que de forma general el equilibrio puntuado está bastante generalizado pero que cuando entramos a la escala de cambio en ese equilibrio puntuado lo que encontramos es un gradualismo y no un saltacionismo es decir se generó un debate científico y a partir de presentar las pruebas científicas se llegó a una conclusión mucho más sólida que las que había previamente eso es un debate científico pero aquí no tenemos un debate científico aquí lo que tenemos es una postura científica clara evidente y obvia que ningún científico en su sano juicio que no tenga malas intenciones es capaz de negar en absoluto porque tenemos pruebas más que de sobra de que las enfermedades funcionan de esta manera y un corpúsculo de gente que se dice científica pero que su pensamiento no es científico sino dogmático y que dogmáticamente niegan la realidad tenemos un debate entre gente que dice que la tierra es un geoide ligeramente achatado por los polos y con ciertas irregularidades en superficie con gente que dice que la tierra es plana y señores la realidad no se debate la realidad no se discute nadie nunca ha demostrado ni ha tenido prueba alguna de que la tierra sea plana y tenemos toneladas y toneladas de pruebas de cuál es la forma real de la tierra desde fotografías desde el espacio hasta experimentos que puedes hacer tú en tu puta casa con un palo así que no hay debate no hay debate lo que vosotros queréis no es un debate lo que vosotros queréis es una exhibición pública pero eso no es un debate porque en un debate no gana el que tiene la voz más bonita ni el que tiene la mayor labia ni el que el público piensa que es el ganador no en un debate científico gana la persona que tiene más carga de prueba a su favor y cuando todas las personas del debate tienen carga de prueba no tiene por qué haber un ganador porque al final el debate es constructivo pero en este caso lo que vosotros queréis no es nada constructivo no es un debate lo que vosotros queréis es un espectáculo es una batalla de argumentos que no importa que estén o no basados en conocimiento científico porque vosotros vais a negar el conocimiento científico como ya lo hacéis como lo habéis hecho muchos en los comentarios y como lo hacen como hemos visto los biólogos por la verdad en su manifiesto y en todas sus milongas vosotros no queréis un debate vosotros queréis un espectáculo y ¿sabéis cuál es el problema de los espectáculos? el galope de Guish y la simetría de Berandolini y os voy a explicar muy brevemente lo que es cada una de esas dos cosas la simetría el galope de Guish es una técnica muy habitual en los pseudo debates estos mediáticos de persona con sentido común contra persona que dice gilipolleces en la cual la persona que dice gilipolleces dice tal cantidad de gilipolleces por segundo que refutar cada una de esas gilipolleces podría llevar varios minutos a la otra persona se genera una saturación de tonterías una saturación de tonterías que refutar cada una de ellas de forma racional y con pruebas lleva tiempo pero obviamente si el tiempo está igualado el que gana es el charlatán el que dice muchas tonterías porque él no tiene que demostrar nada porque basta con soltar la tontería y el otro que me la refute si tiene tiempo para hacerlo y ahí entra la asimetría de Brandolini la asimetría de Brandolini dice que la cantidad de energía necesaria para refutar una gilipollez es de un orden de magnitud superior a la cantidad de energía necesaria para generarla un orden de magnitud significa diez veces más para los que no tengáis ni puta idea de ciencia y seáis negacionistas qué significa esto que refutar una tontería de una persona a otra persona le lleva diez veces más tiempo que el tiempo que necesitó la primera para generar esa tontería es decir que si alguien suelta un minuto de gilipolleces la otra persona va a necesitar diez minutos de exposición coherente y racional y basada en pruebas para refutar ese minuto de gilipolleces y eso hace que en el público general parezca que el que gana sea el que dice las gilipolleces y eso lo hemos visto miles de veces miles de veces pero es que en cualquier programa de televisión o de radio o en cualquier discusión de internet en el que se den este tipo de discusiones absurdas entre realidad y gilipollez encontramos que las personas que defienden la puta realidad necesitan mucho más esfuerzo mucho más tiempo para refutarlas y generalmente son peor valoradas por el público porque pues por un motivo muy sencillo porque la gente apela a la emoción la gente entra por la emoción no por la razón en una discusión de este tipo los charlatanes apelan a las emociones entran a la emoción mientras que la gente que utiliza pruebas para defender sus posturas la gente que tiene la ciencia en la mano para defender su posición no va a la emoción va a la razón y la gente tiene que razonar cuando recibe ese mensaje pero cuando el mensaje entra por la emoción no necesita razonar el mensaje entra directo por eso no existe debate posible no existe debate posible entre ciencia y pseudociencias no existe el debate porque el pseudocientífico va a llevar la conversación a su terreno va a llevar la conversación al plano emocional y por mucha razón que tenga la persona que aplica la ciencia emocionalmente va a ganar el charlatán pero no es un debate científico en un debate científico las emociones sobran en un debate científico se aplica la razón se aplican las pruebas científicas pero los negacionistas por definición no tienen pruebas científicas niegan la realidad científica para defender un dogma y con esto termino ¿no os habéis planteado el absurdo que es que una caterva de iletrados surgidos de un grupo de telegram en el cual el pastor de turno ha cogido y ha dicho hey id todos a este canal a llenarle de dislikes y petarle con comentarios negativos que vamos a ver si le hundimos el vídeo y todos vais con las orejeras aquí puestas sin ser capaces de ver lo que hay a vuestro alrededor porque el gran líder os lo ha mandado y llaméis a la otra persona borrego ¿no os dais cuenta de la enorme ironía que hay en que miles miles de personas sigan como borregos al líder de su secta y llaméis a la persona que está utilizando argumentos con carga científica borrego señores yo no tengo ningún tipo de miedo a vosotros no no tendría ningún motivo para tener miedo pero no hay debate no podéis proporcionarme un debate no sois capaces de proporcionarme un debate me dijo Dante que que todos aquellos que me pedáis un debate que os los mande a Dante que él dice que os acoge así que id al canal de Dante os lo dejaré en la descripción del vídeo el canal de Dante así que vais allí y le pedís el debate a él porque conmigo no tenéis nada que debatir cuando vuestros vuestras afirmaciones estén sostenidas en el conocimiento científico y lo que tengáis sea un conjunto de afirmaciones de plausibilidad científica que pueda ser debatido en un debate científico entonces venid llamadme y entonces tendremos un debate científico un debate científico con las pruebas en la mano no un show televisivo no un espectáculo de tres al cuarto yo debates científicos los que queráis pero yo no voy a ir a sálvame de lux a tirar los trastos a la cabeza a un gilipollas no lo voy a hacer no hay debate ahí no hay debate así que nada por cierto hoy me he venido con el pelo seco porque al parecer algunos os molestaba que que tuviera el pelo húmedo de haberme duchado media hora antes y y me pedíais que me duchara me había duchado media hora antes y tenía el pelo húmedo todavía se puede ver en el vídeo que estaba con el pelo mojado pero bueno para que no tengáis ese problema hoy me he venido con el pelo seco y me he venido bien peinado ¿vale? para que no o sea yo en realidad me he duchado ayer así que hace en comparación con el otro vídeo hace más tiempo que no me ducho pero bueno y a los que me llamáis drogadicto pues chicos el café tampoco es una droga tan dura y es la única que he consumido en mi vida así que vaya vosotros venga a decir gilipolleces a otro lado si venís que sea con argumentos no con tonterías que sea con con tonterías que sea con si venís que sea con es una droga que sea con que sea con la mitad que sea con en la mitad que sea con